Hace poco me pasó algo increíble Vamos, arriba, vamos a buscar la acción Al principio estaba todo bien Che, esa mina nos está mirando Me caeremos Pero después la cosa se empezó a complicar Vamos con esa, vamos con esa, vamos con esa Estaba totalmente descontrolado Jumper, Jumper, con el carácter Jumper Con el carácter Jumper, Jumper No lo soportaba más Dios mío, qué fuerte que está No se puede creer Se novió, se novió Te dije que no te dije que era una bestia Se tiene que hacer caso a mí, hombre, se tiene que hacer caso a mí No se tiene que hacer otra cosa que es un Pero por suerte encontré la solución